Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día vamos a partir con la segunda unidad del curso que habla de análisis de elementos diferenciales. Hace un video atrás vimos un video donde hablábamos sobre la viscosidad y sobre la velocidad de un fluido viscoso y cómo variaba este perfil de velocidad y además teníamos dos capas de un fluido invisible. En ese video la velocidad del fluido ya no era una velocidad promedio como lo que hemos estado utilizando en la mayoría del curso, sino que era una expresión analítica, ya una velocidad que dependía de la posición en el eje Y. Entonces, a partir de esta clase vamos a empezar a trabajar con esos elementos diferenciales y con expresiones analíticas para velocidades, por ejemplo, o presión. A modo de contexto quisiera recordarles que todos los fenómenos de transporte, que son los que nos permiten estudiar las distintas operaciones unitarias que nos importan en ingeniería química, obedecen a una cierta ley observada, por ejemplo, el transporte de momentum, obedece a la segunda ley de Newton o la ecuación del movimiento. Para el proceso de transporte de calor, nosotros tenemos la ley de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica, y para el transporte de masa nosotros utilizamos la ley de conservación de la materia. Ahora, para poder estudiar estos fenómenos de forma diferencial, aparecen distintas leyes, y para el caso del momentum, aparece la ley de viscosidad de Newton, donde tenemos que el esfuerzo cortante, que aparece acá, es igual a menos la viscosidad por una variación de la velocidad con respecto al eje Y, una velocidad en X con respecto al eje Y. Es decir, lo que observamos es que si tenemos una lámina acá en reposo, la voy a dibujar con otro color, una lámina en reposo con velocidad igual cero, y por alguna razón tenemos unas láminas de fluido que se desplazan a una cierta distancia en el eje Y, lo que va a pasar es que se va a crear un perfil de velocidad, donde esta capa de fluido que está en la superficie, está sobre esta lámina de fluido, va a hacer o va a promover que se mueva esta capa de fluido que está más abajo, sin embargo, las capas de más abajo, que están cada vez más cercanas a esta placa que no está en movimiento, van a impedir que esa placa se mueva. Entonces nosotros aquí tenemos un perfil de velocidades en el eje X, que varían según la posición en el eje Y, ¿cierto? Varían la velocidad en X, varía según su posición en el eje Y. Y eso es lo que está expresado en esta ley de viscosidad de Newton, donde la fuerza impulsora es esta variación de velocidad. Existen leyes similares para la transferencia de calor, como por ejemplo la ley de Fourier, que si se fijan también tiene un gradiente, en este caso de temperatura, que es la fuerza impulsora, en el sentido de desplazamiento de esta temperatura. Y este signo negativo que aparece en todas estas leyes se debe a que este transporte ocurre en el sentido negativo de la transferencia de transporte, de la transferencia de la propiedad que estemos estudiando, ya sea momentum, calor o masa. Bien, entonces lo que me gustaría comentar en esta lámina en particular es que esta ecuación en particular, que es la ley de viscosidad de Newton, es una ecuación semiempírica, considerando que estos fenómenos eran muy similares o se podían estudiar de una forma similar, y entonces él estableció esta ecuación para el transporte de momentum. Ahora, hasta el momento nosotros hemos utilizado un enfoque de volumen de control, el que es útil cuando se desea analizar características globales de un flujo, como la razón del flujo de masa hacia adentro o hacia afuera de este volumen de control, o las fuerzas netas aplicadas a los cuerpos. Y este enfoque se observa en esta figura, que yo obtuve del libro Mecánica de Fluidos, de Sengel. Y lo que se observa es que acá la fuerza, por ejemplo, que recibe este objeto en este punto, simplemente yo la veo como una fuerza aplicada de alguna forma que sale de este volumen de control, y no sé en qué lugar dentro de este volumen de control se aplica esa fuerza. Y insisto, lo único que nos importa acá, esto es como una caja negra, nos importa lo que entra y lo que sale. Sin embargo, el análisis diferencial hace uso de ecuaciones diferenciales de movimiento de fluido a cualquier punto en el campo de flujo, sobre una región llamada dominio de flujo, que sería en este caso esta imagen que vemos acá a la derecha. También obtenía de él Mecánica de Fluidos, de Sengel. Y aquí, si ustedes se fijan, podemos dibujar estas líneas de velocidad que solo son permitidas a través de ecuaciones analíticas y ecuaciones diferenciales en particular, porque nos dan posición y nos dan también tiempo. Ahora, para deducir esta ecuación diferencial de conservación, cualquiera sea, ya sea conservación de masa, conservación de momentum o conservación de energía, lo que nosotros podemos hacer es considerar un volumen de control como este que se ve en la figura, que se encoge a un tamaño infinitesimal. O podemos utilizar el teorema de la divergencia, que es, para mi gusto, una forma más sencilla y rápida de obtener esta ecuación diferencial a partir de las leyes que nosotros ya conocemos. Sin embargo, vamos a revisar las dos en este curso. Y entonces, lo que nos queda dentro de esta clase es estudiar la conservación de masa. Primero vamos a ver la deducción, que en el uso del teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss. Luego la deducción con el uso del volumen de control infinitesimal. Y finalmente vamos a ver una forma alternativa de la ecuación de continuidad. Y tal como lo habíamos comentado, la manera más rápida de deducir la forma diferencial de la conservación de masa es aplicar el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss, que dice que para transformar una integral, perdón, que permite transformar una integral de volumen de la divergencia de un vector en una integral de área sobre una superficie que define este volumen de control, que es justamente la situación que nos enfrentamos nosotros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar esta ecuación de conservación de masa que ya hemos estudiado antes y vamos a considerar como g el vector rho por velocidad. Entonces lo primero que quiero hacer es anotar esta ecuación de conservación de masa que nosotros ya hemos estudiado antes, que esta está sobre una superficie de control, está derivada con respecto al área y esta, perdón, esta integral con respecto al área y esta integral con respecto a un volumen de control. Y lo que nosotros vamos a querer hacer es encontrar una relación donde ambas integrales estén dentro de un volumen de control. Ya, y para eso vamos a utilizar el teorema de Gauss. Entonces primero voy a anotar nuestra ecuación con la misma anotación que está acá y tenemos una integral cerrada dentro de un área de rho por B punto, ahí es un producto punto entre este vector normal de A. Y recuerden que el vector normal es un vector unitario por eso estoy utilizando esta esta anotación de tongo, ¿cierto? El n-tongo. Y recuerden que cuando nosotros hacemos esta integral y cuando definimos esta ecuación a nosotros nos importaba el vector normal del área involucrado en este proceso, ¿cierto? De la masa que entra y la masa que sale de este volumen de control. Y, bien, tenemos ese primer término más la derivada con respecto al tiempo de una integral de volumen de rho de B. Y aquí lo que vamos a hacer es proceder y esto es igual a cero y vamos a proceder a utilizar esta indicación C-A-G igual a rho B que sería este término y si se fijan nos quedamos con una ecuación que es muy similar a esta que está acá, ¿cierto? Donde esto es rho por B. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación por esta, que está acá arriba donde G va a ser exactamente igual a rho por B. Ya, ese es el cambio que vamos a hacer en este primer término. Entonces, acá nos va a quedar una integral en un volumen de control de la divergencia el producto punto entre la divergencia y este rho B en un volumen de control. Además, vamos a considerar que debido a que el volumen de control no se mueve ni se deforma con el tiempo el dominio de integración no cambia con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que es irrelevante si integro o derivo primero, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiar el orden entre la derivada y la integral que está acá y vamos a tener la suma más la integral de la derivada de rho con respecto al tiempo en un volumen. ¿Cierto? Y si se fijan tenemos dos integrales en un volumen de control que se integran dentro de este mismo volumen de control por lo tanto podemos juntar ambos términos y vamos a tener la integral dentro de este volumen y voy a anotar en otro color esta la divergencia punto rho B más de rho a de T una derivada parcial y esto de B es igual a cero y aquí ocupamos que este volumen de control debiera ser cualquiera en particular y eso se cumple si y solo si este término que está aquí adentro es igual a cero y esta es la llamada ecuación de continuidad que podemos describir como de rho a de T más la divergencia producto punto entre la divergencia y rho B es igual a cero y entonces aquí le presento la famosa ecuación de continuidad que uno mucho utiliza cuando cuando habla de fenómenos de transporte en general cierto y es una ecuación importante a aprender dentro de este curso veamos ahora el cómo deducir esta ecuación de conservación de masa en forma diferencial utilizando la estrategia del volumen de control infinitesimal perdón sabemos cierto de hace algunas clases que la expresión del volumen de control para la conservación de masa y que es la que utilizamos recién es esta rapidez neta de entrada perdón rapidez de neta se considera una rapidez flujo neta de salida de masa del volumen de control y más la derivada con respecto al tiempo de este rho de b que significa la rapidez de acumulación de masa dentro del volumen de control y esto es igual a cero entonces en esta figura se observa el flujo de masa que se define por rho por b punto n en cada una de las caras del volumen de control si entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir estos dos términos como ecuaciones ya siempre teniendo presente este volumen de control y partamos primero por el término de masa al interior de esta ecuación ya y nuevamente vamos a considerar que el término de la derivada y de la integral son intercambiables debido a que el volumen de control no se mueve ni se deforma con el tiempo y por eso el dominio de integración no cambia con el tiempo ya entonces lo que vamos a hacer es primero determinar el término de masa al interior vamos a escribir ese término el término de masa al interior de este volumen de control que va a ser infinitesimal y básicamente vamos a tener la integral de volumen de la diferencial con respecto al tiempo y ojo que lo que queremos es un rho de b que en este caso sería un rho y perdón este término no vamos a involucrar la integral todavía sería la derivada con respecto al tiempo de rho por un cierto volumen que es el volumen de este objeto que va a ser un volumen infinitesimal y ese es el volumen ya lo que vamos a calcular ahora y esto lo vamos a dejar esperando un rato porque ese sería este término que está acá y vamos a ver entonces cómo determinar la rapidez neta del flujo de masa que sale del volumen de control considerando que la densidad en general puede variar punto a punto el flujo neto que sale del volumen de control lo podemos escribir como rho por b sub x entre x más delta x menos rho por b sub x en x ya y esto tenemos que multiplicarlo por un área que sería delta i por delta z ya y si vemos este dibujo que tenemos acá este delta i por delta z sería serían estas caras si esta es la que ingresa el volumen de control y esta sale de este volumen de control si si se fijan acá tenemos y recuerden que cuando un elemento entraba tenía un signo negativo y cuando un elemento salía tenía signo positivo por lo tanto aquí tenemos el rho por bx en x más delta x y menos el rho por bx en x que es exactamente lo que escribí acá y multiplicado por el área que es esta que está hachurada que es este delta z por delta i ¿sí? y podemos escribir exactamente lo mismo para los otros términos que serían las estas otras caras que sería el este delta x por delta z ¿cierto? y la cara que nos queda sería el delta x por el delta i ¿cierto? bien entonces lo que vamos a hacer es escribir toda esta ecuación completa primero vamos a escribir los términos de la rapidez neta del flujo de masa que sale del volumen de control y le vamos a agregar esta rapidez de acumulación de masa dentro del volumen de control y esto va a ser igual a cero ¿ya? entonces y asumiendo que esta masa puede salir a través del eje x del eje y o del eje z ¿ya? entonces sería rho por bx en x más delta x menos rho por bx en x y esto multiplicado por delta i delta z más rho por bi en i más delta i menos rho por bi en i y esto multiplicado por delta x delta z y le vamos a sumar el rho por bz en z más delta z menos rho por bz en z y esto multiplicado por delta x delta i y finalmente estos son los términos de la rapidez neta del flujo de masa que sale del volumen de control y le vamos a sumar esta variación de masa dentro del volumen de control que sería rho por delta x delta i y delta z y sabemos que esto es igual a cero por la ecuación de conservación de masa que veníamos trabajando ahora lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación y de hecho yo las voy a separar un poco y lo que vamos a hacer es dividir esta ecuación por el volumen que hacemos infinitesimal es decir todos estos términos los vamos a dividir por este volumen que es delta x delta i delta z y vamos a hacer tender este volumen a cero ¿cierto? porque es un volumen infinitesimal seguimos dividiendo todo esto por delta x delta i delta z este término también dividido en delta x delta i delta z y lo mismo con este término delta x delta i y delta z ¿ya? y vamos a ver entonces que acá se van estos términos aquí delta x delta z y aquí se va delta x delta i y aquí se van los tres términos ¿cómo nos queda entonces esta ecuación? nos queda este un un ro por perdón ro bx en x más delta x menos ro por bx y todo esto dividido en delta x ¿cierto? más ro por bi en y más delta i menos ro por bi en y y todo esto dividido en delta i más ro bz en z más delta z menos ro por bz en z y todo esto dividido en delta z recuerden recuerden que lo que estamos haciendo es escribir en términos de ecuaciones esta traducción que aparece acá de la conservación de masa que es la rapidez neta del flujo de masa que sale del volumen de control más la rapidez de acumulación de masa dentro del volumen de control y eso es igual a cero ¿ya? eso es lo que estamos escribiendo y aquí tenemos los términos de rapidez de salida neta de masa del volumen de control y vamos a sumar esta rapidez de acumulación dentro de este volumen de control y esto es igual a cero ¿ya? entonces ahora lo que hacemos es hacer tender a cero este volumen de control porque es un volumen infinitesimal y lo que vamos a tener es que d rho b x a de x más d a de y d rho de y más d a de y d rho b z más d rho a de t es igual a cero y esta es la ecuación de continuidad nuevamente en coordenadas cartesianas en particular y si ustedes se fijan esto no es otra cosa que el de rho perdón que el de rho a de t más más la divergencia punto rho b y esto es igual a cero estas dos expresiones son equivalentes ya y básicamente esto nos da pie para también plantearlo en coordenadas cilíndricas por ejemplo o coordenadas esféricas y si se fijan es la misma ecuación el procedimiento es un poco más tedioso pero nuevamente obtenemos lo que es la ecuación de continuidad bien entonces a modo de resumen esta rapidez neta del flujo de salida del volumen de control de flujo de masa de salida del volumen de control más esta rapidez de acumulación de masa dentro del volumen de control e igualarla a cero si nosotros lo hacemos un volumen de control infinitesimal obtenemos la forma compacta de la ecuación de continuidad que es esta que está acá y que ya hemos determinado de dos veces distintas esta ecuación se aplica a flujo transitorio y tridimensional ya porque hay una derivada con respecto al tiempo y para el caso particular de un flujo incompresible donde ρ es igual a una constante es decir no varía la densidad la ecuación de continuidad se reduce a que este 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 la divergencia del vector velocidad es igual a cero si bien sigamos entonces con esta forma alternativa de la ecuación de continuidad que yo les comentaba y aquí es importante incorporar dos conceptos sobre la descripción de la cinética de del movimiento valga la redundancia de un cuerpo ya está la descripción lagrangiana donde el vector posición y que describe el vector posición y partícula de cada partícula de velocidad de cada partícula es decir yo estoy viendo cada partícula ese es mi punto de vista estoy describiendo cada una de las partículas dentro de de este sistema volumen de control que nos definamos y el otro es la descripción euleriana donde se define el volumen de control y se definen variables de campo campo de velocidad campo de presiones etcétera esta descripción euleriana era la que nosotros utilizábamos al inicio del curso donde definíamos los volúmenes de control y este punto de vista era desde una posición externa a este volumen de control ahora con la descripción lagrangiana que es la que estamos utilizando a partir de esta clase nosotros podemos encontrar una descripción para o una expresión analítica ya sea para la velocidad o para la posición de cada una de las partículas del fluido entonces cuando tenemos esta esta visión de esta partícula y yo soy la partícula de alguna forma va a aparecer algo que se llama derivada material que se forma cuando se sigue una partícula de fluido a medida que se mueve por el campo que de hecho tiene una notación especial ya no es esta derivada con respecto al tiempo con minúsculas sino que se escribe con estas mayúsculas para hacer énfasis en que es una derivada material y que está compuesta por esta derivada parcial en función del tiempo y el producto punto entre la velocidad y el lagrangiano ya entonces la derivada material incluye una parte local o no estacionaria que corresponde a esta derivada parcial y una parte convertida que es esta que está aquí resaltada ya eso es súper relevante para esta otra forma alternativa de la ecuación de continuidad ya si tomamos la ecuación de continuidad que habíamos visto que era esta ¿cierto? esta igualada a cero y la desarrollamos y desarrollamos el producto punto ya teníamos un derro a de t ahí se consigue el derro a de t y vamos a desarrollar este producto punto que sería primero puedo sacar el vector velocidad velocidad el producto punto del este navla por ro más ro por el navla por el producto punto de b si seguimos desarrollando vamos a tener este derro a de t más este vector velocidad va a tener un componente x un componente y y un componente z ¿cierto? y este recuerden que este operador lo que hace es derivar este término con respecto a x con respecto a y con respecto a z por lo tanto este término es exactamente igual a este término que está aquí expresado ya está el vector velocidad bx b y bz por el producto punto que es el producto punto de este navla de ro que es la derivada de ro con respecto a x con respecto a y con respecto a z esto en coordenadas cartesianas claramente también se puede escribir en coordenadas cilíndricas o esféricas o en las coordenadas que a ustedes se les ocurran que puedan ser de interés y este otro término sería ro por la derivada de la velocidad x con respecto a x la velocidad según y con respecto a y y la velocidad z con respecto a z los primeros cuatro términos que están acá corresponden a la derivada material de ro ya recuerden que la derivada material considerada una derivada parcial más este producto punto entre la velocidad y el nagla ya que es justamente lo que obtenemos acá cierto entonces estos primeros cuatro términos nuevamente son este derivada material y copiamos directamente los otros términos que aparecen acá y podemos ver que si nosotros ahora dividimos por ro vamos a tener que esta forma alternativa de la ecuación sería uno partido en ro por de ro a de t más este producto punto entre navla y este vector velocidad que no es otra cosa que la derivada de la velocidad en los distintos componentes x y z con respecto a su correspondiente componente x y z y esa ecuación es igual a cero y me gustaría terminar este video solo para para darles algunas herramientas o lugares donde buscar más información que les ayude a ustedes a entender estos conceptos a mí me gusta mucho el canal de youtube de la profesora cintia reyes que ella tiene un curso de fenómenos de transporte en su canal de youtube ella se hace llamar la profa cintia ella es mexicana así que me imagino que allá los profes le dicen profa también está el que no sé cómo se pronuncia bien que es fundamentos de transferencia de momento calor y masa que la segunda edición al menos es la que se manejaba en la biblioteca y un libro que a mí me gusta mucho que es fluid mechanics fundamentals and applications que sería ya la cuarta edición de este curso de este libro perdón de sengel y cimbala yo se los recomiendo mucho a mí me ha ayudado mucho a entender y recordar más rápidamente los contenidos del curso así que ahí está además si ustedes de verdad buscan en youtube van a encontrar buenas explicaciones en distintos idiomas que probablemente también les sean de utilidad para comprender mejor el curso ya y con esto terminamos esto referente a la ecuación de continuidad en una próxima clase veremos el cómo vemos la versión en derivadas parciales de la segunda ley de Newton ya nos vemos en un próximo video chao chao